Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás Nada en ti se perderá, esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control No, no Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esta es mi seguridad Los pelos se están cayendo hoy Hoy puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo hoy Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá De lo que vendrá De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control No, my lord No, my lord Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Tu amor me sostiene Tu amor me sostiene Como me levanta Me da seguridad Tu amor, tu amor El que me da paz, me da seguridad El que me da paz, me da seguridad El que me da paz El que me da paz, me da seguridad